Un grupo de abogados argentinos solicitó a la justicia de su país que cite a declaración indagatoria y se libre una orden de detención y captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros funcionarios de la dictadura nicaragüense por su participación en crímenes de lesa humanidad. La petición es parte de los procesos penales que se encuentran abiertos en Argentina contra el régimen nicaragüense. Dichos procesos iniciaron en octubre de 2022 por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota y después en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Democracia en la región. El abogado Darío Richarte dijo al medio argentino Infobae que la solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad. Según Richarte, existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados, la detención y la solicitud de orden de captura internacional contra ellos. El abogado argentino además manifestó que el Estado argentino tiene la obligación de actuar conforme a sus compromisos internacionales y a las leyes nacionales en la materia. Richarte además reveló que el régimen nicaragüense ha intentado interferir en la investigación que radica en el Juzgado Nacional Penal y Correccional número 4 de Argentina. Entre los acusados, además de Ortega y Murillo, están el asesor presidencial Néstor Moncadalau, el jefe de la policía Francisco Díaz, el jefe del ejército Julio César Avilés, el ministro de Transporte, el general en retiro Óscar Mojica, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, el presidente de la Seguridad Social Roberto López, el asesor presidencial en temas de defensa y seguridad Óscar Valladares, el presidente del Banco Central Ovidio Reyes y la exministra de Salud Sonia Castro, entre otros. Y la solicitud de los abogados también hace referencia a los principios del derecho internacional establecidos tras los juicios de Nuremberg que imponen responsabilidades penales a los jefes de Estado por crímenes graves independientemente de su cargo. Lee la noticia completa en Confidencial.digital.